Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a todos y a todos un video mas de PONCHERREZ Treneros de Notiles con las noticias mas nuevas del mundo del anime señores Y ahora les resulta que desde que se anunció que iba a haber un nuevo anime de Dragon Ball Resulta que las redes sociales han estado como locas Ya que siguen circulando mas memes en las redes sociales sobre el regreso de Dragon Ball A la televisión luego de 18 años de su ausencia Como se sabe Toei Animation anunció que Akira Toriyama viene trabajando en el proyecto Y espera que se estrene en el mes de julio en Japón Y pues aquí les traemos estos memes que en serio han estado arrastrando entre las redes sociales señores Que no manches como la de justo cuando querías madurar Akira Toriyama anuncia el regreso de Dragon Ball Osea esta cosa se esta volviendo un poco mas loco Y pues ya que empiecen a salir los capítulos nuevos en julio Pues a ver como se pone señores Pero bueno aquí les dejo estos pocos memes que son los que mayormente están arrasando entre las redes sociales Y veremos que pasa poco a poco ya que Dragon Ball esta de moda de nuevo Así que dejen su like, dejen su comentario, dejen su suscripción Y los veo en el siguiente Notilice Cuiden gente, bye bye No, 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 no ¡Gracias!